Vecina llegó el sonero a ver quién me va a comprar Siempre y cuando Terminemos con esta vida de tripleta Y viseremos Y viseremos En el amor O sea ¿Qué pasa? Vinimos a cobrar nosotros ¿Cómo a cobrar? Si no es de 1 a 10 se cobra No, pero le hice una cosa ¿Qué le hizo? La vuelta de Coco Escuchame Le voy a hacer así Le voy a dar 50 Yo pensé que tenía 2 de 20 Me deben 10 No, me lo puede dar una vez a mí Me deben 10 Un trabajo que me hicieron a mí Bueno, me poniendo estaba la ganza Un Maradona, un Diego Armando Están debiendo un Diego Están debiendo un Diego Usted vendió la concesionaria Es socio mío O sea que tendríamos que estar 50 y 50 Yo tengo 0 pesos en la concesionaria Y usted parece Evita tirando pan dulce desde los trenes ¿De dónde saca la plata? ¿Está en un ilícito? No ¿Está en un ilícito? El único ilícito que tengo es de amor ¿Sí? Porque usted sabe cuál es mi situación actual Pero en ese aspecto no Yo he colocado un dinero Estoy cambiando unos cheques al 20 También Estoy haciendo No, no me quiero enterar No, pero son cosas lícitas Encarrilemos 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 Voy a hacer un pequeño paso Sí Porque es como recuperar la libertad Gracias Es como que recupero La libertad tiene otro aire Tiene otra cosa Tiene otra Sí Sí Ah ¿Y? 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 Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Súper, ¿eh? Súper ¿Cómo fue? Impresionante Perdón, estoy en el medio Me parece que los secretos en reunión Son de mala educación No, vuelvas No, en realidad tiene razón Tiene razón Se lo digo Se lo digo a él Se lo digo ¿Qué? Se lo digo No Sí Pero si estamos como familia Te compré un vestido Infernal Quiero que esta noche seas mía ¿M? Cristian Probá con un gris más tenue El tema de la sombra A ver vos Fijate la zona del rostro Un poquito más intensa La línea negra Ustedes, chicas Bueno Parece que vamos mejorando ¿Eh? Por acá también Muy bien Muy bien Hola Hola Soy yo Hola, mi amor Llamo para saber cómo estás Ahora que te escucho Mucho mejor En un momento sentí que te extrañaba Y me puse un poquito mal ¿Me perdonaste ya? Cuando siento que te pierdo Me pongo como loca Esas cosas no se hacen Sí, ya sé Pero me perdonaste ¿Querés que vaya a comer a tu casa? No puedo Hoy no puedo porque tengo que hacer algo muy importante Que te voy a contar después Te espero cuando termines Es que no sé a qué hora termino ¿Sabés qué? Yo te llamo ¿Dale? Te mando un besito Chao ¿Largamos? Sí A mí la verdad que este asunto de Magda y Diego No me convence para nada No me lo puedo sacar este tema de la cabeza Bueno, bueno, ya está Escuchame una cosa No le dije a tu papá, viste, que venga Porque me pareció que no No No, 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 mejor que no Porque por ahí él quería venir Y la mano no lo quiere ver Ni pintar A la mano no le va a ir a hablar de él Fíjense en el dormitorio A ver si está la mochila A ver si la dejaste ahí Bueno ¿De qué estaban hablando? Eh, nada Estábamos aclarándonos tanto Una cosita Eh, casi muy sodita Ah, sí, sí ¿Tanto sobre qué? Sobre un asunto que no teníamos muy claro Ajá Sí, claro Ahí voy Bueno, me parece bien Este Alberto, ¿qué le parece Si para disfrutar esta comida No hablamos en serio Y usted dice todo lo que sabe Digamos, todo lo que me ocultó Durante todo este tiempo Sonero Personaje inolvidable Que conoce como nadie La ciudad y las historias de la gente Con sus penas y sus norias